¡Un terreno de mesa! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde ven? ¡Está bien, dale a los muchachos! Bien sentado ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya no piso nada! ¡Ay, ay, ay! ¡Echen la cabezada! ¡La santecita no se debe! ¡Está bien, está bien! ¡Unte, viva! ¡Se quito, se quito! ¡Ay, qué paño! ¡Va, se quito! 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 Y si correa su toque en Porteño ¡Qué marco! ¡Dale, Correa! ¡Oye, guay! ¡Cuatro! 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 ¡A que 1805 ! ¡Cuatro! 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 ¡Cuatro, voy d'o! ¡Hasta elompatino! ¡Hasta elentense! ¡Sólock,code! ¡Golpe! ¡Sombre! ¡Sombre! ¡Tres! ¡Tres! ¡Gracias! 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 de los niños de la costa de Zorro de Tres Palos. Señoras y señores es tiempo de llamar al centro del ruedo al cuerpo de ganaderos cuerpo de caporales de Rancho La Carona véngase muchachos, ¿dónde están? Pásenle, pásenle al centro del ruedo mándenos un representante porque ustedes son los encargados de mover y de introducir a cada una de las máquinas de reparo que hoy nos presentan. Véngase, ¿dónde está? Rancho La Carona, muchachos, Alfredo Campos Tavales, presidente de la CUED a nivel estado de ganaderos, sí señor pero antes también vamos a mandar llamar al encargado al jefe y comando de esta palomilla los niños de la costa, véngase acá en el rinconcito de nuestro estado de ganaderos, brinda un aplauso brinda un aplauso porque no es fácil reunir a tantos muchachos a tanta gente talentosa que hoy viene a divertir a todos y cada uno señoras y señores, pues ya estamos completos, que los saluda su amigo Víctor Romero la sombra, orgullosamente de Cabizotla ¿dónde está Cabizotla? Un pueblito a 30 minutos antes de llegar a Chilpancín orgullosamente aquí estamos gracias a la invitación de mi amiga Jessy gracias por ahí también a todo el público que hoy me permite trabajar en esta noche, gracias a mi amigo Isidro Olea y su toque costello señoras y señores ponemos de rodillas y vamos a dedicar la oración a nuestro amigo el chocolate, el caporal ahora ven pues ahí está abrimos el corazón cerramos los ojitos y te rezamos a ti San Antonio te rezamos a ti virgencita de Guadalupe y a dos nuestro señor señor Dios hoy esta noche estoy aquí ya de rodillas acordándome de ti padre mío soy tu hijo el jinete en este momento más difícil de mi carrera y de mi vida cierro mis ojitos abro mi corazón señor Dios pero estoy pensando en ti hoy esta noche he salido de la casa con rumbo a mi destino dejando con angustia a mi madre a mi padre a mi esposa y a mis hijos que aún esperan mi regreso señor Dios hoy esta noche solo vine por unas monedas termino mi monta y regreso a casa con los hijos si es que así tú lo decides señor Dios hoy esta noche quiero pedirte un favor muy especial si hoy esta noche tú decides que sea mi última monta y esta noche tú decides que me toca perder la vida padre mío hágase su voluntad arróllame en tus brazos abre tu manto y bajo tu manto recoge mi sombrero mis escuelas y mi chaparrera señor esta noche dame tu mano enséñame el camino y regálame el perdón señor cuando ese momento llegue que la música del público bailes y los ganaderos sigan puertas señor como dirás y escucharé tu voz y me dirás pasa ahí conmigo tu bonnet de entrada ha sido pagado y así sea pues amén 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 venga la pausa señoras y señores y que se venga la llena venga esta venga vamos un final de compromiso ya me hace falta ándale ándale por ahí compadito te dejé ahí mi hermano ándale 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 pues señor rayito para julia de la concepción señoras y señores con esto abrimos el presentazo esta noche con esto abrimos la sección abrimos un micro con el dedo y no mira el protector y no te pones el protector que hay de volumen eso eso vamos gracias 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 vamos a la mesa señoras y señores se viene la primera se llama rayito julia de la concepción ayúdenos ropa los mayates delante las guarda de la ordín ahora órgana órgana órganos heels hte atrás roganos a los salitorios pero mar capito que regalos peteros de c Stephanie venido cortona cortona corta tener personas ition barricer señoras go sol salud salud sen ¡Señor Maravito! ¡Señor Maravito! ¡Comba! ¡Comba! ¡De la Pública! ¡Respira, respira, salta por la Pública! ¡Con el Pazón y el Pazón y el Quibero! ¡Y si lo gana! ¡Y si lo haces! ¡Comba! ¡Vamos! ¡Ajá-flegó! ¡Gracias! 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 ¡Gracias en el centro de Contra Amigos de Fuego! ¡En ese reto del destino! ¡Gracias! ¡Gracias en la puta! ¡Gracias! ¡Gracias en la puta! Adelante le puedes corregirme a la Barbie La Barbie, un vacío, por favor, ahí A los niños que les dejo Por ahí, tenles las manos y les de la maldad Estamos igual corriendo En el hombre Adelante, y si tu peleas Papi ¡Vamos, vamos Vamos ¡Gracias! 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 ¡Aquí en México, es credencial de lectores. Allí en Estados Unidos, es ID. ¡A la ley, a los chicos! ¡Y a mucha honra! ¡Hace que se ha ido! ¡Ahí están los tres militares! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso al cliente! ¡Vamos a motivarlo! ¡Un fuerte! ¡Vamos a bajar! ¡No me da con el juego! ¡No me da con el juego! ¡No me da con la presentación! ¡Y a mí! ¡Celento! ¡Un plauso! ¡Un plazo impresionante! ¡Un plazo artisanal! ¡En cuanto al invitado! ¡Le ganan las salidas! ¡Futas el primer tomazo! ¡Te da con elいる! ¡XXXXX! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 De Acapulco de la Venta ¡Vengan sin hijo! ¿Por quién es que me han acompañado muchas framas? ¡Regale el aplauso! ¡Regale el aplauso! ¡Porque esta monta! ¡Vengan con la etiqueta de Rancho De La Caruana! ¡Y con la etiqueta de Los Ríos de la Costa! ¡Para la gente de Chichihuahua! ¡Vamos a ver muchachos! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Vamos a ver venga! Es el último, es el último torito de ese cara, le ponemos el zonecito, ya los vamos Isidro, no estés enojado ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Oh, pinche diablo! ¡Oye, diablo! ¡Si no te aguantó la Barbie, que no te va a aguantar el pinche mencerro! ¡Échale! ¡Vamos! ¡Música, música, música! Y arriba ¡Gracias!